Entre tú y yo no hay nada personal Es solo el corazón que desayuna Come y cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas Me hace daño Entre tú y yo No hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis sabanas Soñando con tu olor Vives aquí en mis sentimientos Me ocupaste el pensamiento Quizá te añore Más no hay nada personal Y me encuentro en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Sacas afro de mis tragedias De repente las remedias Me haces loco Me haces grisas Me haces mal Ya sean los dos No hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Tiene el paso de mi andar No necesito arrinconarte No necesito arrinconarte Ni antes de dormir besarte Y es que en nosotros Ya no hay nada personal Aunque me inventes los detalles Y me encuentre en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Sacas afro de mis tragedias Sacas afro de mis tragedias De repente las remedias Me haces loco Me haces grisas Me haces mal Y así sean los dos No hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir besarte Y es que en nosotros Ya no hay nada personal Nada personal Nada personal Nada personal